Al Parque de las Familias llegó el reparto de pascueros que a lo largo de toda la semana recorrió diferentes puntos y barrios de la capital en una iniciativa que el Ayuntamiento de Almería ha extendido este año durante casi una semana en la que se han repartido gratuitamente 15.000 unidades desde tradicionales plantas navideñas que adornan la ciudad, viviendas y comercios en estas fechas. A este último punto se ha trasladado la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, junto a la concejal de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, con quien ha participado del reparto de pascueros junto a los trabajadores de la empresa concesionaria de parques y jardines en torno urbano. Niños, jóvenes, mayores, familias aguardaban con ilusión y paciencia recoger su planta en la larga fila que se dibujaba a mediodía dentro del parque, todo ello acompañado de una soleada mañana. Una tradición que viene desarrollando el Ayuntamiento de hace muchos años y tiene una acogida estupenda. Son 15.000 pascueros los que hemos dado y como pueden comprobar, padres, familias, niños, se han acercado todos a poder recibir su pascueros navideño. Queremos dar las gracias a la empresa, a todos los jardineros, todos los trabajadores de parques y jardines y a la concejal que también han dedicado un ratito de su tiempo para dar esta ilusión navideña a los almerienses. Comenzaba el pasado lunes el reparto en Plaza Vieja, Nueva Andalucía y el barrio de los Molinos, prosiguiendo a lo largo de la semana y modificando la planificación inicial como consecuencia de las inclemencias meteorológicas que han acompañado estos días en la capital por otros puntos como Costa Cabana, La Cañada, El Alquián, El Barrio Mediterráneo Oliveros, Plaza Santa Rita, Plaza Virgen del Mar, Cueva de los Medina, Loma Cabrera, San Vicente, Venta Gaspar, Plaza de Toros, San Félix y también en Villa Blanca y Cabo de Gata.